Otro día llorando en mi sofá Pero hoy me digo que es la última Y por esa esclavitud Perdí mi vida y mi salud Amor, familia y también juventud Cuando un vicio a ti te engancha O el alcohol que te revienta Quítate lo malo por detrás Hoy quito esta triste mancha No es fácil pero lo intento Vuelvo a celebrar un día más 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 Y sin pensar en nada lo recuperas Vuelvo a celebrar un día más Y aunque estés sol y triste jamás tú sufrirás Vuelvo a celebrar un día más Cada día con fuerza lo lograrás Sabón Y como queda Vuelvo a celebrar un día más Vuelvo a celebrar un día más Vuelvo a celebrar un día más ¡Ajá! 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 Un día más! ¡Ajá! Un día más Yo lo voy a gozar Un día más Voy a cenar Un día más Algo que quiero soñar Un día más más, un día más, dénse la oportunidad, un día más, un día más, candela, un día más, candela, un día más, y dice, un día más, el que dice, que tú quieres, que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!